Muchísimas gracias a la Fiscalía de, a la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca que me envía esta información. Me dicen que esta persona, conocida como Valentín, acaba de ser detenido en Puerto Escondido. Lo conocen como el Mataviejitas. Esta información me la hace llegar la Agencia Estatal de Investigaciones. Es Valentín, un hombre apodado el Mataviejitas. Ya está detenido. Parece ser que representaba un riesgo para la gente de la costa. Ya se encuentra a disposición de las autoridades. Regresamos inmediatamente a auditorio con nuestros invitados. Marcoa Vázquez, ¿cuántos años de artista plástico? ¿Cuándo descubriste tu, esta necesidad de plasmar tu talento en tela, en esculturas? Marcoa. Bueno, llevamos ya 26 años dentro de la academia. A partir de ahí ya no le hemos parado. Cuando descubrí que tenía yo un afín con las artes desde el momento que tengo necesidad de tomar agua. lo traes desde nacimiento. Sí, porque las artes plásticas, las bellas artes son este, la prueba tangible de la evolución humana. Entonces, todos tenemos diferentes formas de expresarnos para dejar un bien común para las futuras generaciones. Y yo lo encontré en el arte. Usted en el periodismo, Alexis en su profesión que eligió, y yo en las artes. No me imagino una humanidad sin arte, porque realmente no estaríamos acá. Entonces, el gusto por las artes lo conozco desde que iba yo en primer año de primaria. Tenía yo una maestra que se llamaba aérea. Ella me ponía a hacer el periódico mural, a dibujarlo. Y bueno, desde ahí empecé ya a coquetearle a esta bella dama que se llama Artes. ¿Has logrado ya un lugar importante dentro del mundo artístico en Oaxaca? No, no lo considero. Yo creo que la parte importante que me preocupa posicionarte es en mi parte espiritual. para que así pueda yo realizar obras que realmente dejen un mensaje de codificar a las futuras generaciones para corregir las formas de vida que nos están llevando a esta autodestrucción. Creo que lo demás es vanidad. ¿Esta preocupación que tú tienes precisamente por la población, por el cuidado del medio ambiente, lo transmites en tus obras? Así es. Así es. Yo siempre he dicho que mi obra son de paz y yo soy un ser de guerra, de guerra, de despertar de conciencias. ¿Sí? Yo me considero una persona de guerra, pero de despertar la conciencia para poder vivir en armonía con las otras especies. Porque si no tenemos esa capacidad de ser autocríticos frontales en el espejo, no podemos tener la capacidad de dormir en paz cada día. Cada día hay que atender a ese niño que nos empieza a tocar la bóveda craneal antes de dormir y se llama conciencia. ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo lo podemos mejorar al día siguiente? Y de esa forma es como yo pinto, si no hiciera lo que hago, no tuviera yo que pintar. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, cada acción que hagamos tenemos que pensarla en un bien común. A veces que nos volvemos egoístas, mientras tengamos el pan seguro y el techo seguro, pues no nos importa lo que está pasando afuera. Entonces yo creo que no nacimos para vivir en egoísmo, nacimos para vivir en un círculo de amor, de misericordia. Y una vez entendiéndola así, creo que cada acción que hagamos tenemos que hacerla pensando en un amor infinito hacia nosotros. porque no puedo dar amor si yo no me he encontrado. Entonces antes de cualquier cosa tenemos que pensar en nosotros. Soy egoísta, pero para dar acciones de calidad tenemos que conocer el amor. ¿Cuáles son los proyectos de Marcoa el artista plástico? Hay muchos, hay muchos, hay muchos que prefiero conservarlos en lo personal, en el momento de que ya estén materializados y enseñárselos a la comunidad, porque hay un dicho que decía mi abuelo, que del plato a la boca se cae la sopa y mejor ejecuto y después hablo. Perfecto. Alexis, ¿colaboras también con organizaciones internacionales que se encargan de promover el cuidado? Sí, ahorita desgraciadamente apenas nos están diciendo que hubo una demanda que recibió Greenpeace en Canadá y Estados Unidos, una empresa que digamos que lo que sacó Greenpeace Studios a favor de medio ambiente, porque es una empresa papelera, con muchos editoriales le compran a esa empresa canariense y los demandaron por millones de dólares para eso. Hay muchas cosas que también te queda así de pues cómo es posible, no, de que digamos tomen este tipo de empresarios cuando son estudios fidedignos pues de actos en contra de la naturaleza y que las empresas pues también tomen este tipo de cosas. El tema de digamos de la ecología, todo casi es como muy poco visto aquí en Oaxaca, he visto como determinadas organizaciones que se dedican pero no hay como suficiente difusión, no hay suficiente impacto y es algo que nos falta mucho, no, estamos perdiendo mucho tiempo y muchos árboles en no estar como pasmados, no, viendo que pasa el tiempo, que vemos que derrumban árboles que apenas tumbaron, nos estaban en frente del IMSS también y poco se alza la voz sobre ese tipo de acciones, no. Entonces, este, digo, es una parte que digamos que me gusta que muchas personas pueden aportar, digamos solamente con tener un, sembrar un árbol y cuidarlo, pues pueden aportar mucho a la humanidad como ya lo comentó también, Marco. Fíjate que esto que comentas Alexis es importante, Marco, estamos siendo parte de este, de estas personas que están destruyendo el planeta cuando simple y sencillamente fugimos como observadores. Fíjate que por omisión, siempre he dicho tenemos mucha culpa porque también tenemos que hacer nosotros el trabajo, tener esa alma periodista y reportera, ahora con los medios, con los teléfonos que tenemos inteligentes, todos lo tenemos, podemos acceder a todas las redes sociales y denunciar lo que está pasando. No podemos seguir con la boca cerrada por cobardía o por quedar bien con el amigo o porque tengo algún beneficio y quedarme callado mientras estamos haciendo daño al otro lado. Yo creo que si existe la Secretaría del Medio Ambiente, hoy es el momento que veamos que realmente sí va a hacer su trabajo y no sólo va a cobrar un cheque. No hemos visto nada hasta hoy, no hemos visto un proyecto real de ecología que lo estén ya aplicando, no hemos visto realmente hasta hoy en más de 100 años, de 100 días que inició esta administración, no hemos visto un programa del Medio Ambiente que se esté aterrizando en Oaxaca, al contrario, vemos que están afectando áreas verdes, aplaudo que compongan las banquetas porque también hay adultos mayores que ya no pueden caminar bien y puede provocar un accidente, pero si tienen tantita masa encefálica, yo creo que pueden poner las banquetas y respetar los árboles. No podemos seguir en esta tendencia de pavimento de zonas grises porque si es verdad el pavimento quema la retina del ojo al proyectarse al reflejo del sol. Lo recomendable en el centro histórico sería adoquín, todo el adoquín que quitaron de las escalinatas del Cerro del Fortín, que lo pongan en las banquetas que están ahorita reparando para que así se filtre el agua. Entonces yo creo que todos los ciudadanos tenemos mucho que hacer y también la Secretaría de Medio Ambiente que se crió en esta administración, queremos ver que realmente haga su trabajo y que no es un espacio más para cobrar cheque o jalar recurso para las próximas campañas políticas que se aproximan. Y es que esto es increíble, vemos lo que tú dices, vemos una Secretaría de Cuidado al Medio Ambiente que no hace un trabajo a favor del medio ambiente, vemos una Secretaría de la Mujer que no hace trabajos a favor de la mujer, vemos una Fiscalía que no hace trabajos de investigación, de procuración de justicia y así nos vamos con muchísimas de estas instancias. Marcoa Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos este día en Espacio Ciudadano, Alexis López, también un gusto tener tu presencia. Bien, invito a la comunidad oaxaqueña que se sume al rescate del parque, monumento a la madre, no podemos permitir que nos destruyan, que nos desaparezcan un espacio tan bello que es un ícono de la ciudad de Oaxaca. Gracias. Claro. Pues ahí está, Auditorio, seguramente con Marcoa se pueden contactar a través de las redes sociales, ¿verdad? ¿Tienes una cuenta? Sí, es Marcoa Vázquez. Marcoa Vázquez y con Alexis de la misma manera. Auditorio, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, dejamos algunas cosas pendientes, pero se las vamos a conocer en la próxima emisión de Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.